Tu atención por favor, your attention please. Última llamada a los pasajeros de Aerolinas Argentinas, con destino a Luxemburgo con escala en cabana. No llores por mi Argentina, no vengo a Argentina, linda de mi alma, me voy a Cuba. Ahí está. Se quedan de rápido. Boleto, pasaporte, por favor. Ahí está el pasaporte. Muy bien. Rápido, que estoy apurado. ¿De equipaje? Equipaje de mano. Ahí está, cuídamela, cuídamela, que está bien pesadita. ¿Qué cosa es, ah? Es para hacer unos pasteles. Una herida especial, viste. Se dedica a la repostería, entonces. Sí, vamos, rápido, rápido, que se me lo es bueno. Por favor, no de rápido, por favor, ya paciencia, por favor. Por favor, apurate, vos no me reconocés, no sabés quién soy. El Diego, el pibe, el ídolo, el dios. No me reconocés, ¿qué tenés, está loco? El ídolo. Vamos, chequete, rápido. ¿Y por qué eres Diego? Te va a tener rápido. ¿Por qué? ¿Por qué te tienes, mi mamá? ¿Qué estás grande? Te está loco, no me reconocés. El loco estás tú, ahorita acaba de pasar Gualdir y no digo nada. ¡Gual! 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 Estás comparando con Gualdir, pero estás loco. Porque, vete, apurate, querido, que me deja el vuelo. ¿Migraciones no puede viajar, ah? ¿Cómo que no puedo viajar? ¿Policía tampoco puede viajar? ¿La Dinuandro tampoco le puede viajar? Mirá, 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 está, ya parás de mierda. ¿Qué tal? Seguí chequeando, seguí chequeando. Es que, Dios, mirá. Serenago menos puede viajar, no lo deja Serenago. No puedo viajar, pero... Es más, acá también ha llegado una carta de las nenas, que no pueden viajar las nenas. ¿Qué? Incluso de bollitas, así que pruebe. ¡Se bollita, no quiere que viajen las nenas! No quiere que viajen, por favor. Yo está... Disculpame, dame el equipaje, que me rato loco. Pero vos estás loco, ¿cómo no vas a viajar? Yo estoy loco. Yo tengo que... Yo voy a perder el vuelo. Su atención, por favor. Your attention, please. Última llamada a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas, con destinos a La Habana, haciendo escala en Tocache para su abastecimiento. ¡Tocache! ¡Me vuelvo loco! ¡Por favor, por favor! ¡Te regalo la 10! ¡No, la 10, la 10 del Diego! ¡No! ¡Dejá de viajar! ¿Y dónde está la 10? ¡Me la jale! ¡Anda, no, no! ¡Yo me voy, yo, por favor! ¡Yo me voy! ¡No, no puede, no puede! ¡Dejá de viajar! ¡No puede volar! ¡Ya ha volado mucho, ya! ¡Ya, así que, por favor! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¿Qué pasa, boludo? ¡Dejálo! ¡No, Dios, 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 Dios! ¡Qué me estoy loco! ¡No me dejes viajar a Cuba! ¡Pero tranquilizate, boludo! ¿Qué querés? ¿Otro escándalo, che? ¿Querés otra portada? ¿Eso lo que querés? ¿Vos sabés si el quilombo de periodistas cae en la puerta, boludo? ¡No, explícamelo! ¡Porque si no me vuelvo loco, boludo, eh! ¡No, qué querés vos! ¡Decime, Pepa! ¿Vos creés que algo me importa en algo mi imagen ahora? ¿Vos creés que me importan los periodistas? ¡Mirá que necesito ir a Cuba! ¡Estás que me reventa la ñata! ¡Mirá, che, qué es lo que pasa! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado acá, che? ¿Qué pasa? ¡No me dejes viajar! ¡Dicen que no ponen la computadora, migración! ¡Pero cómo se te ocurre, boludo! ¡Si vos estás acá, no podés salir de la Argentina! ¡Nadie quiere que te vayas, Diego! ¡No, no sabés por qué! Encima la gente me dice, ¡No, mira que vino con mi equipaje y todo, querido! ¿Pero qué equipaje? ¿Allí llevas todo tu equipaje? Pues sí, no llevo nada. ¿Y si no llevas nada, ¿para qué llevas eso? Sí, para tener algo que jalar, nada más. Nada más, si no tengo que estar llevando, mirá. ¡No, Diego, pero mirá! Vos no se ve la gente, la gente me maltrata, tengo que estar soportando tantas cosas. ¿Quién es este maltrata, Diego? Ah, no sabés, la gente lo que me para diciendo, me dicen huevo. ¿Huevo? ¿Y por qué te dicen huevo, Diego? Si no estoy duro, estoy pasado. ¿Cómo es eso, querido? ¿Cómo es eso, querido? ¿Cómo es eso, me dicen huevo? Me dicen, este, piscina. ¿Piscina? Eh, ¿por qué no puedo vivir sin mi cloro? ¿Qué es eso, querido? Ay, Diego, Diego. ¿Me dicen hasta guerrillero? Guerrillero, pero che, ese, ¿por qué admirás el Che Guevara? No. ¿Vos sabés por qué me dicen guerrillero? No, no sé. ¿Vos querés que sabés por qué me dicen guerrillero? No. Decímelo, porque si no. No. Me vuelvo a la boca, boludo, eh. Decímelo, che. Guerrillero es lo que siempre para armado, mirá. Es una hora. Em dicen hasta ratón de panadería. Ratón de panadería por quiche. Yo me paro con la panadería blanca, mirá. Me dicen hasta pistolero loco. ¿Pistolero loco? Me agarro a tiros, mirá. Es la última, aerocontinente. ¿Aerocontinente? No sé para volar. Ya. Se acabó. ¿Qué es lo que hemos querido? Vos no podés estar aquí porque vas a armar más escándalos. Mirá, se me acaba de ocurrir una idea para que vos viajes a Cuba. ¿Una idea? Sí, claro. Contámela, contámela que lo que yo como loco. Mirá, ¿qué te parece si...? ¿Dios puntos, querido? Sí, claro. ¿Lo hacemos? Vamos, vamos. ¿Qué aguas verdes, querido? Nos vamos. Che, Diego, ¿me escuchás? Pepa, sos un genio. Che, boludo, ni te movás porque si no reventás toda la idea, ¿eh? Pero tú, si me muero por ir a Cuba. Escuchame, ni respirés, ni respirés. Ah, ¿qué voy a respirar si lo que quiero es aspirar? Che, boludo, mejor quédate callado, ¿eh? Me voy a chequear, boludo, no te muevas. Señor, buenas. Sí, buenas. Por favor, ¿su boleto? Sí, vengo acá, viste. Pasaporte. Un momentito, espérame. Aquí tenés mi pasaje y mi pasaporte. Un poquito rápido, che. Sacara, si me hace conocida, no sé dónde he visto ese gancho, ¿ah? Encima sos faltoso, boludo. Apurate, che. ¿Viaja a Cuba, no? Sí, me voy a Cuba. Perfecto. ¿Equipaje? Bueno, llevo equipaje de mano y la caja, che. ¿Este es equipaje? ¡Sí! Sí, 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 digo. ¿Usted? No, soy ventrilo. Ah, ventrilo. Este, dígame, ¿y se puede saber qué lleva? Y no, son cosas personales, viste. Pero bueno, este, ¿podrías revisarlo? Y bueno, si querés revisarlo, pero viste, no, lo que llevo ahí son polvos químicos con reactivo, viste. La última vez una prima mía metió el brazo, se le cayó el brazo, viste. No, si querés revisarlo, no tengo problema. No, 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 sí, es así también, no hay ningún problema. Perfecto, ¿no? A ver, caja grande, con nombre frágil, y viaja a Cuba, ¿no? Los dos van a Cuba, ¿no? Sí, los dos vamos a Cuba, sí. Perfecto. Listo, no hay ningún problema. Ok. ¿Ya está chequeado? Sí, ya está chequeado ya. ¿Viajo con la caja? Sí, viaja con la caja, no hay ningún problema. ¿Seguro que me voy a Cuba con la caja? Sí, seguro que se va a Cuba con la caja. Ah, bueno. Entonces, che, ¿qué te parece si nos fumamos un cigarro, viste, como para celebrar, no sé? No. Mire, la verdad que acá en el aeropuerto está prohibido esa cosita. Ah, viste, si ya terminaste de chequear todo el vuelo, boludo. Bueno, no hay ningún problema. No. Toma, servite. Bueno, la verdad que me ha caído bien, ¿ah? Servite, no, a mí también, che, viste. Bueno, coquita. Llegó la hora de despedida, che. ¿Me llegó al momento? Sí, sí, mira, me quedo muy triste, ¿ves? Y apenas llegues. Me llamás por teléfono. Mira, coquita, te voy a soñar mucho. Vas a recorrer el mundo ahora. De cada país que vayas, che. Escribíme. Lo prometo, padre. Gracias, coquita linda. Tomá tu pasaje, coquita, y buen viaje. Cuídate mucho, coquita. Escribíme, te voy a soñar mucho, coquita. Adiós, coquita. Gracias. Gracias, me rompés el corazón, coquita. Ay. Ay. Coquita se vio el pasaporte. ¡Coca! 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 ¡No me escucha, coca! Sí, pero todo lo que está vendiendo, coca. ¡Pasate una línea! ¡Ay, no! ¿Qué, pero qué haces, boludo? ¡La malograste toda! ¡Disculpame, Pipa, disculpame! ¡Anda! ¡Pipa! ¿Qué es eso es esto? ¡Papá! 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 ¡Papá!